¿Tienen miedo? ¿Están los dos como... así, expectantes? Ahí estamos. ¿Hace cuántos años se conocen? ¿25? Sí, 25. Ponele, sí. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos cuando fuimos a trabajar con Palito Ortega en Estarrollo Social. Ah, está bien. En 98, ponele. ¿Y por qué volvieron a encontrarse o por qué siguieron juntos? Nos siguieron juntos, ¿no? No, nos volvimos a encontrar. En realidad, a partir de ahí, fuimos amigos siempre. Empezamos a trabajar juntos. Con otro dirigente, ¿no? Sí, empezamos a trabajar juntos cuando se forma... En ese momento se llamó Compromiso para el Cambio, lo que después fue el PRO. Sí. Y hubo un primer acuerdo con parte del peronismo de la capital, que un grupo lideraba a Diego. Sí. ¿Por qué se está sonriendo, Diego? Porque estoy viendo que se acuerda perfecto. Pensé que se estaba acordando de alguna anécdota. No, me acuerdo porque... Sí, sí, parece que no las podemos contar. No, sí. No, no. Cuéntenla. A ver, ¿cómo están viendo la elección en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y la reacción del gobierno? Yo recién estaba contando algunas cosas. A ver, la reacción del gobierno no es la que esperaba el bonaerense. Lo digo por la provincia. Digo, después de septiembre, el bonaerense no esperaba haber una confrontación de poder, una discusión de ministros o de superministros, sino esperaba que se lo escuche. Que se lo escuche en los temas centrales que estamos planteando acá. Cuando vos recorres cada uno de los rincones, la gente te dice, queremos vivir en paz, no podemos salir a la calle a las seis y media, o cuando baja el sol a la tardecita, ya nos tenemos que encerrar, porque los delincuentes ganan la calle, queremos terminar con el narco que avanza, los papás y las mamás sienten que no saben qué les va a pasar a sus hijos. Y antes era cuando volvían, ahora es cuando van a la escuela, no saben durante todo el día. Los comerciantes los ven trabajar atrás de la reja, digamos, no, se aguanta más eso. Y lo que el gobierno, en vez de enfrentar esos problemas, lo que hizo fue discutir el poder. Y eso es totalmente contrario a lo que la sociedad le estaba planteando. ¿Y tiene el oficialismo posibilidad de dar vuelta a la elección? Mirá, yo no creo que cambie la elección, y mucho menos por como plantean ellos, poniéndole platita en el bolsillo a la gente. Es una falta de respeto eso, ¿no es cierto? Es subestimar a la gente. Se hizo muchas elecciones, ahora tal vez es pornográfico. Además lo dicen así, pornográfico es una buena palabra, lo dicen abiertamente, tenemos que ponerle platita en el bolsillo para que nos voten. Y eso no... Primero, subestimar a la gente, segundo, la gente no los votó justamente por lo que dice Diego, porque mantuvieron las escuelas cerradas, muchísimo más de lo necesario. Mientras en la capital las abrimos, para todos los chicos, todos los días, a partir del 17 de febrero, en la provincia de Buenos Aires hasta mitad de año, o no tenían clases, o era intermitente, y es el día de hoy que todavía tienes escuelas que no tienen clases todo el tiempo, primero. Segundo, la inseguridad galopante, como dijo Diego. Tercero, la inflación. Nos dijeron que iban a comprar el asado para el fin de semana, y la gente no puede comprar nada para el fin de semana. La inflación que volvió a subir cada vez más alta. Entonces, esas cosas no van a cambiar de una elección en dos meses, de diferencia, con lo cual, y además no hay laburo, no hay laburo en la Argentina, todo eso no cambia, son las cuestiones estructurales que el gobierno no está resolviendo, y en muchas de esas estamos empeorando, la inseguridad está cada vez peor en el conurbano, como dice Diego, en el conurbano, en el Gran Rosario, tenés el problema en Río Negro, y además el gobierno dice ahora que no va a ayudar a las provincias que tengan problemas, con lo cual más grave todavía. ¿Y en la capital, la inseguridad? Y en la capital nosotros demostramos que se puede, hemos mejorado la seguridad, todos los delitos, hoy la ciudad de Buenos Aires es la segunda capital de toda América, no Latinoamérica, de toda América, la segunda más segura, con un nivel de homicidios cada 100.000 habitantes, mucho menor que Montevideo, que Santiago de Chile, ni hablar de las ciudades brasileras. Bajamos también, ¿sabés cuál es el delito que más costó? El de los motochorros. ¿Te acordás que era un tema de todos los días, antes en la ciudad de Buenos Aires, hace tres años? Bueno, sigue siendo... No, pero no, de ninguna manera el nivel de lo que era, solamente mirar las noticias. 60% menos. Sí, obviamente no es cero, pero comparado a lo que era hace tres años, que era una cosa muy recurrente, y lo digo yo, no lo dice Diego, porque él fue el responsable. De los pocos tipos en la Argentina, Diego, que puede mostrar resultados concretos en términos de seguridad, mejora, y por eso mismo es tan importante su rol en la provincia de Buenos Aires, porque es la principal preocupación, la inseguridad, y él mejoró mucho la seguridad en la ciudad. Ahora, ¿todos los votos que obtuvieron creen que son por todo esto que ustedes están revalorizando, o también hubo como voto bronca contra el oficialismo que terminó votando en las listas de ustedes? Hay un voto bronca, claro que hay un cúmulo de situaciones. Hay un voto bronca porque lo que decía Horacio tiene que ver con nuestra identidad. Ahora, ¿los argentinos qué queremos? Aprender, trabajar, vivir en paz. Entonces el aprender, se te cercenó. Ya entramos a discutir lo obvio, ¿no? Evaluar o no evaluar, como si evaluar fuera a buscar el error. Evaluar es ver qué te falta, cómo podés mejorar. Digo, trabajar. Los chicos cuando cumplen 18 años quieren tener, trabajar, estudiar, o trabajar y estudiar. ¿Cuál es el futuro? Veníamos ayer en La Matanza, caminando. Los chicos me decían, no tenemos futuro, no tenemos oportunidad. Entonces se frustran, empiezan a buscar un horizonte en otro lugar, los papás y la mamá sufren. Digo, todo ese tipo de cosas, como un hastío, un hartazgo, que es muy potente, muy potente. ¿Y los golpea o los afecta también a ustedes, como dirigentes de la oposición, los increpan en la calle? No, la gente en la calle, para empezar, es afectuosa, es respetuosa siempre. Andamos en la calle todo el día, en cada lugar que vamos. ¿Algún grito cada tanto? El otro día me mandaron 4 o 5 a putearme ahí en La Matanza, fui a una feria en Virrey del Pino el domingo, de los lugares más humildes de La Matanza, donde obviamente no están acostumbrados a que dirigentes de la oposición vayamos, y nosotros vamos, caminamos, como a Diego también. ¿Se los mandaron? Sí, sí, era muy obvio. ¿Por qué? Pero yo, a ver, no es que me fui, yo seguí caminando, saludando a los puesteros, los puesteros sacaban fotos, toda la gente de laburo, los puesteros que estaban ahí peleándola, muy bien, muy afectuosos. ¿Quién se los mandó? Yo, yo, ni me meto, no me importa, no cambia nada. Ni vamos a dejar de ir, ni nos vamos a ir en ese momento, yo seguí caminando, me quedé como media hora más, después fui a otro lugar en La Matanza, muy humilde también. Ayer estuve en La Ferrer. Sí, vamos, ponemos la cara con la gente. No vamos a dejar de ir porque a alguno no le gusta que vayamos, vamos a seguir yendo, obviamente, porque esa es nuestra campaña, ir a escuchar a la gente, en todas les preguntamos cuáles son los problemas que tienen, ni hablar en esa zona de la inseguridad, la gente aterrada. Pero por otro lado, gente de laburo, que estaba haciendo la feria, vendiendo, algunos vendiendo ropa, vendiendo verduras, un poco de todo. Son antiargentinos. No, pero la propia gente que estaba ahí, cuando vinieron los otros a putear, ellos mismos lo sacaban, váyanse, no se metan los punteros, así, ellos mismos. Se ríe, es un poco peronista, es peronista. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No, bueno, esa cosa del territorio, de voy a seguir yendo. Lo hacemos siempre, lo hacemos siempre en la capital federal, que es lo que nosotros gobernamos, yo gobierno en el buen sentido, los bares de la ciudad me encuentro. ¿Cómo? Militón del peronismo. No, hace muchos años, hace muchos años, igual que digo también. A ver, ¿y cómo sigue la campaña? Igual, igual, yendo lugar por lugar, barrio por barrio, municipio por municipio, cuerpo por cuerpo, poniendo la cara, caminando, yendo a los lugares donde, como decía, por ahí no estaban acostumbrados a que los políticos vayamos, nosotros vamos igual, caminamos y escuchamos mucho. La idea es escuchar, la idea es justamente esto, ver qué problemas tiene la gente, dónde están las prioridades, todas zonas en el conurbano, no tienen cloaca, no tienen agua, en lugares cerca de basurales, realmente hay situaciones muy complejas. Hay intendentes de Perónimo que los van a ayudar un poquito, como suele pasar, que tal vez enojado con el oficialismo, si al oficialismo le va mal, los intendentes del PJ bonaerense cortan boleta o... Mirá, hay muchos que cuando uno los escucha, coinciden en nuestras preocupaciones, hablan de seguridad también, hablan de educación, pareciera que podría haber alguna coincidencia con nosotros, y ahí a que nos ayuden en la elección no lo sé. No lo veo, yo lo veo más por el lado de que el intendente es el que está más cerca en el trabajo cotidiano con el vecino, y se da cuenta, cuando... Digo, vos pedís apoyo, ¿por qué lo pedís el apoyo? Porque te lo pide tu vecino, porque tu vecino te dice, che, en el barrio avanzaron los narcos y nosotros tenemos miedo, entonces van y le dicen al gobierno nacional, el gobierno nacional les dice no, o al revés, no dice nada en la liberación de los delincuentes, o apoya la liberación de los delincuentes, te voy a decir si es el mundo al revés, no lo entiende, yo te lo describo de alguna manera que es lo que me dice la gente a mí, ¿sabés lo que me dice la gente? Lo que nos dice en cada una de las recorridas. Mira, el ministro de Educación apoyaba el cierre de escuelas, el ministro de Desarrollo Económico ponía cepo a la exportación de carne, maíz, digo, el ministro de Seguridad no decía nada cuando le liberan los delincuentes. Y se pelea con el ministro de Seguridad Nacional ahora, como si faltara algo, la gente que tiene miedo, el ministro de Seguridad se pelea con el otro. ¿Habla parecido a como hablan ustedes? No sé cómo habla, Bernie, nosotros decimos lo que pensamos, punto, si él piensa parecido, vaya él, nosotros decimos lo que nosotros pensamos, lo que hicimos en la ciudad, todo esto no son propuestas solamente, tenemos la experiencia concreta de haberlo hecho en la ciudad, de haber puesto cámaras, la mejor tecnología, equipamiento para los policías, y el resultado está, bajaron todos los delitos, podemos hablar con propiedad porque lo hemos visto. No es que todo sea exactamente igual para reaplicar en la provincia, pero la experiencia sirve y muchas de las cosas que se han hecho en la ciudad podrían hacerse en la provincia, todo el tema de las cámaras, por ejemplo. ¿Y Manes? ¿Estuviste hoy con él, no? Hoy estuve, en Escobar estuvimos caminando bien, Facundo estamos integrados, estamos trabajando bien, hay buena química y buen trabajo en conjunto, hoy le metimos en Escobar, profundo, estuvimos recorriendo, y la verdad que caminamos, caminamos a la par, nos hemos juntado varias veces, estemos trabajando, la verdad que nos acoplamos muy bien. ¿Y con usted, Horacio, no hay foto, no, suya con Manes? Estuvimos desayunando en la casa, Horacio. Estuvimos desayunando en la casa, sí, no, que sacamos una foto en el desayuno, pero tuvimos dos semanas más o menos, una buena charla, una buena y larga charla, y yo lo he dicho públicamente, yo valoro muchísimo que gente como Manes se sume a la política, más allá que tenía relacionantes, que se sume, que participe, que sea candidato, está muy bueno, es oxigena, suma, da diversidad. Pero la verdad que todos, porque yo digo, lo tenés a Facundo acompañando, Horacio acompañando, Lilita acompañando, Patricia acompañando, la verdad que suma a los intendentes con el volumen que tienen, todos, Cristian, todos están acompañando, la verdad que hay un trabajo muy importante, y hoy fui con Joaquín de la Torre también, 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 estuvo con Vidal, estuvo con María Eugenia ayer, estuvo conmigo en Punta Alta, estuvo conmigo en 3 de febrero, va a estar conmigo también, vamos a estar, la verdad que todos, todos se están acompañando. Justamente le iba a mostrar una foto de, ahí está, ¿van ir a Dolores el jueves? ¿Le tiene que declarar la indagatoria? Sí, no sé si ir o no a Dolores, que nosotros lo apoyamos sin ninguna duda, yo lo he dicho públicamente, apenas salió el llamado a indagatoria, o sea, no estaba ni mencionado en el expediente, ni mencionó, no estaba su nombre en el expediente, y lo llaman indagatoria, es una cosa inédita, en el medio de la campaña, con lo cual claramente es una burda operación política, en el medio de la campaña, que nosotros lo apoyamos, no tengas dudas, de la forma, el apoyo, vamos a ver. ¿Y creen que el juez podría tomar ese día algún tipo de decisión, procesarlo, o tal vez algo más? Mirá, la verdad que no lo sé, pero de un juez que llama a alguien a indagatoria, que no estaba mencionado en todo el expediente, uno no sabe qué esperar. Que ni siquiera estaba en el país. Claro. Que ni siquiera estaba en el país. Tres semanas antes, cuatro semanas antes de la elección. ¿Y quién fue? Muy político, ¿no? ¿Y quién fue? Tiene olor a política esto. Tiene olor a meter en la campaña, cuando empieza ese gobierno, lo que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo. El kirchnerismo nos tiene, lamentablemente, acostumbrados a los argentinos, a este tipo de discusiones. O sea, el kirchnerismo presionó al juez para que lo llame a máquina indagatoria. No estaba ni mencionado en el expediente. Un ex presidente que estaba fuera del país, lo convoca para el día que estaba fuera del país. O sea, a propósito, ¿no? Por eso, Diego, tiene todo nuestro apoyo de Mauricio, lo hemos hablado, lo he hablado con él. Más allá de, si es en dolor o no en dolor, no importa. El apoyo nuestro político está contundente, y ya lo dijimos públicamente muchas veces. Cuéntenme alguna anécdota de las que no quieren contar. ¿Qué? ¿Alguna anécdota? Pero justamente son de las que no queremos contar. Bueno, así es. Somos amigos hace muchos años. Por eso. Tenemos muchísima confianza. Muchísima confianza. En una época, en una época, Diego lo vi un poco más. Era jugador, en una época tenía velocidad en la delantera, cuando jugábamos al fútbol. En una época. La verdad que fuimos... En una época. En una época. Hay una anécdota más picante, algo. No, no te preocupes. No, no, la verdad que... ¿Sabés qué es lo que más valoramos? Primero, yo lo que valoro es el aprendizaje. A mí, todos los días aprendo, él tiene un método, una forma de trabajo, que yo, obviamente, lo adquirí. De alguna manera... Pero también, ¿sabés qué es lo que valoro? Que cuando tenemos que ir, vamos. Y no hay una discusión porque haya cuatro gritando, o que nosotros no lo hicimos nunca en la vida con otros. Pero estamos. Y me dice, y cuando aparecen esos cuatro que gritan, me llama y me dice, vamos de nuevo mañana. Y vamos más profundo. Esa actitud de ir. Esa actitud peronista, un poco. Esa actitud, ¿sabés qué es? ¿Qué peronista? Nosotros lo hacemos siempre y no somos peronistas. No, no, es de un hombre que está dispuesto a escuchar, aunque a escuchar cosas que a veces no son las que querés escuchar. Pero de eso se trata, no es escuchar siempre al que te va a decir lo que vos querés escuchar. ¿Sabés qué pasa? Que si vos, porque te manden cuatro a putear, te vas, ganan los violentos. Y validás esa metodología porque a vos te ha pasado. Con lo cual, cuanto más putean, más tenemos que ir para mostrar que no nos van a amedrentar. No hay ninguna posibilidad que aflojemos, que nos amedrenten, que dejemos de ir a los lugares que tenemos que ir. Fuimos a Quilmes un sábado. Yo sabía que es Antíl. Fuimos a Quilmes, no me he hecho acordar, pero me he hecho acordar. Fuimos a Quilmes un sábado. Tuvimos una reunión de vecinos maravillosa. Mucha gente. La verdad que hay gente que se anota, que está por Zoom también y que participa. Y después nos fuimos a caminar. Cuando llegamos a La Platonal, que estaba plena La Platonal, plena. Y veníamos con Martiñano y aparecieron dos a gritarnos. Nosotros lo miramos. ¿Qué les pasa? Se volvieron locos. O sea, caminá, vos pensá tu idea, planteá tu idea. La gente, las cosas que le dijo, que le decía, pero ¿por qué no te vas a bañar? Porque nosotros no agredimos, nosotros caminamos. Y si hay alguien que está haciendo militancia por otro partido político, aunque nosotros pensemos distinto, respetamos eso. Respetamos el que vos pienses distinto, el que tengas otra visión, aunque no la compartamos. Lo que pasó el otro día. La propia gente fue la que se le dio a rechazar. ¿Vos quién sos? Nunca venís acá. Me acuerdo, los gritos, todo. Pero bueno. Cristina Kirchner. ¿Habló en el último tiempo con Máximo, por ejemplo? No, con Cristina Kirchner no hablé nunca en mi vida, creo. Una vez la saludé en el aeropuerto, que me la crucé, me acerqué a saludar, y creo que fue la única oportunidad. Sí. Y con Máximo Kirchner, tuvimos, hubo una reunión en el Congreso en marzo del año pasado. Esa creo que fue la última, hace un año y medio. Pero cuando iban a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos, perdón. No, nunca estaba él. Nunca. Hemos ido a muchas reuniones el año pasado, con motivo del COVID. Nunca. Cuando hablan justamente de todo lo que trajo a la cuarentena, ¿no? Hay gente que la audiencia puede pensar, bueno, yo lo veía a Rodríguez Larreta con Kicillof y el presidente anunciando alguna de las medidas. Los primeros meses, sí. Yo dije, no dije el primer día. Nosotros tenemos que coordinar esfuerzos con la provincia y la nación. No hay duda, es mi responsabilidad. Respecto a los porteños, respecto a los que nos visitan en la Ciudad de Buenos Aires. Una cosa es coordinar, otra cosa es pensar que todas las medidas fueran iguales. Nosotros coordinamos la cuarentena en los primeros meses, dijimos que era necesaria para fortalecer el sistema de salud y en el mes de julio empezamos con un plan de puesta en marcha de la ciudad. Que ahí empezaron las primeras fricciones, porque nosotros queríamos abrir más rápido, las discusiones de los locales gastronómicos, las discusiones incluso, ¿te acordás? De los corredores famosos. Y después vino la madre de todas las discusiones, que fue la educación. Nosotros desde el mes de agosto del año pasado empezamos con... La vuelta a clases. A plantear el tema de la vuelta a clases. Y queríamos hacerlo antes de fin de año. Fue más tarde de lo que nosotros planteamos. Y en marzo, cuando quisieron cerrarnos a la escuela, nos planteamos y dijimos que no. Dijimos que no, nos metieron en una denuncia penal. Y ni aún así mantuvimos las escuelas abiertas, nos plantamos, no nos iban a cerrar las escuelas. Me dijeron asesinos. Porque además, asesinos. Asesinos. Mostramos los datos, la evidencia de que la escuela, dijimos en ese momento, no es un lugar de mayor contagio que el resto. Y no vamos a cerrar, no lo cerramos. Vos mirás hoy, seis meses después, y el tiempo nos dio la razón. Porque mantuvieron las escuelas abiertas y no hubo mayores contagios. En la provincia perdieron casi medio año más de clases. Innecesariamente, porque podrían haber tenido las escuelas abiertas. A ver, con esta vocación que siempre dicen que tienen de diálogo y eso, ¿por qué están rechazando el llamado del gobierno a una especie de acuerdo? Si no hubo ningún llamado de nadie. Bueno, lo planteó Massa, lo planteó en su momento. Pero no es un relato más de campaña kirchnerista. No lo sé. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el acuerdo? Te tengo una pregunta. Pero eso es el trabajo de ustedes. Pero no, pero es el trabajo que el que conduce tiene que poner arriba de la mesa. O sea, la pregunta es, el jefe de gabinete y el ministro de Economía en Estados Unidos intentando buscar un acuerdo con la deuda argentina. Y de este lado, la mitad del gobierno diciéndole no hay que pagar la deuda. Entonces vos decís, ¿cuál es el acuerdo? Bueno, supuestamente se va a preparar como un... El primer acuerdo que tendré que haber es entre ellos. Que se pongan de acuerdo entre ellos, primero. Segundo, no hubo ningún llamado. Ningún llamado de nada. Solamente discursos públicos. Hubo un comentario público, ni siquiera del presidente ni de la vicepresidenta, que cada vez que agarran un micrófono cuestionan a la oposición. Tal es así que ayer la primera candidata dijo que estábamos en un golpe. Obviamente una barbaridad extrema. No hay ninguna actitud. Entonces no hay llamado al que contestar. Si no tienen ninguna vocación ni actitud de diálogo, al revés. Cuestionan a la oposición y siempre buscan la culpa del otro. Discutamos cómo mejorar la seguridad. Discutamos la educación. Esos son los temas de los que queremos hablar nosotros. ¿Se van ahora a alguna cena? ¿Bailar? No, no se van a jugar. Pero antes cuando eran jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, pero mañana a las 8 de la mañana tenemos reunión de gabinete en la ciudad. Pero iban a bailar, salían... No, no, no. Estás buscando la anécdota. ¿Cuando éramos jóvenes? No, no, ahora voy a buscar lo que estoy buscando. Pasaron muchos años. Ah, cuando eran jóvenes. Pasaron muchos años. ¿Va a ser el candidato a presidente? Faltan dos años y meses para el 23. Muy temprano todavía. Ajá. No va a ser. Hasta ahora no va a ser. Faltan dos años y tres meses para el año que viene, para la próxima. Yo se le pregunté... 12 veces seguidas me lo pregunto. ¿Así? ¿Y repetía y repetía? No, no, por eso falta. Se puede titular que Rodríguez Larreta todavía no sabe si va a ser candidato a presidente. No he lanzado ninguna candidatura de nadie y creo que no es momento para candidatura. Ajá. No es momento. Faltan ocho veces más que preguntes. No, no. ¿Quieres ser candidato a presidente de Racing? Sí. No, no, no. Estamos jugando mal estos días, pero le tengo fe a Gago. Vamos a... No quiere ser presidente de nada todavía. No. Falta, falta, falta. Va a terminar haciéndolo. Faltan dos años. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a hablar, don Mardina. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Gracias por ver el video.